Saludos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy tenemos una nueva aventura. Vamos a ir a conocer una playa en Aswa que se llama El Balco. Así como el charco El Balco que tiene San Cristóbal, pues Aswa también tiene su balco. Y ustedes saben, ustedes ven en tu uniforme, ya no hay que decirle más nada. Andamos en el Pela. Así que esto será una aventura motera. Así que sigan viendo el video y disfrútenlo. Señores, lo increíble y cambiante que puede ser el clima. Porque hace un momento no había nada de viento. Y de repente ha subido el viento. Yo que venía tan contento. Pero nada. Eso es parte de la aventura. Así que ya ustedes saben. Señores, para los que se preguntan. ¿Con cuánto se llena el Pela? Actualmente con el precio de la gasolina. Serían unos 700 pesos. Yo solamente le puse 400 porque ya yo tenía. Ustedes se pudieron fijar. Vamos a reiniciar este trip. Y ahora sí. Ah, dale. Un salgo... Un salgo... Un salgo... Un salgo... señores acabamos de salir de la provincia peravia ya estamos en el cruce de ocoa hacia la derecha sería la provincia ocoa que también se comunica por rancho arriba hasta piedra blanca de bonao nosotros vamos a seguir por acá porque seguimos para la provincia asua así que ya ustedes saben son las 12 y 22 el sol se siente pero no se siente no sé si es por todo esto pero yo voy muy relax en un momento buscaremos algo de comer y seguimos la aventura así que no se despeguen que esto está muy épico y ya estamos cruzando lo que sería el punto de control de los pilones del ministerio de defensa esto es un punto de revisión obligatorio para todo el que viene de la región un tour así que ya ustedes saben señores estamos en atillo de asua esa sería la entrada si usted fuera para palmar de ocoa esa calle derecho lo lleva hasta palmar de ocoa también hay otras playas antes de llegar al mismo palmar muy bonita señores y el camino se encuentra en perfecto estado aparte de uno que otro badene que son bien grandes pero nada del otro mundo así que ya ustedes saben seguimos la ruta mostrando algunas entradas para que ustedes también sepan a dónde deben entrar a dónde deben pararse para llegar a ciertos lugares así que ya ustedes saben señor esta sería la playa monterrío como podemos apreciar se encuentra víctima de del salgazo parece que todavía no han terminado de limpiarlo incluso en el agua se puede notar salgazo pero el agua en sí está muy bonita también me he fijado que han hecho totalmente una cerca con hojas de zinc no sé cuál sería el fin pero solamente la han dejado como dos entradas señores esta sería la vista que tenemos desde este mirador miren qué colores tiene el océano qué bonito se ve todo simplemente una belleza a pesar de que las playas del sur están siendo víctimas del salgazo aún que sigue reincidente pero miren qué hermosura así que nosotros seguimos para allá porque para allá que vamos ya ustedes saben ahora estamos en otra parte de la playa que es conocida como playa uvita este es el ambiente que se está viviendo en este lugar la persona disfrutando del mar del agua el sol es muy 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 radiante en esta zona así que mis recomendaciones nunca se quedan protector solar manga larga lente para los ojos cuídense del sol que es bastante dañino señores hubo un ligero cambio de planes ya que el camino está tan difícil para acceder en el motor simplemente recorrí un pedacito de aquí allí y vengo prácticamente empujando el motor y todavía falta recorrer toda esa orilla para allá y después dejar el motor y caminar a pie así que mejor nos vamos a devolver para la uvita vamos a disfrutar un poco y lo que ustedes no van a ver en este vídeo es la lucha que yo voy a coger para subir unas piedras que hay allí eso es lo que ustedes no van a ver en el vídeo posiblemente porque puede hacer que yo me pare y haga unas tomas así que seguimos en ruta señores mis más sinceras disculpas que vinimos a grabar este vídeo con la intención de visitar un lugar y prácticamente se nos hizo imposible llegar así que nos quedamos aquí en esta en este lado de la playa que se conoce como la uvita y nada son parte de las aventuras y Gracias por ver el video. Señor, y desde la provincia de Azoa, en la playa La Uvita, me despido de ustedes. Será hasta una próxima aventura, no sin antes recordarte, suscribirte, compartir con tus amistades y dejar tu like. Así que nos vemos en la próxima aventura. ¡Sigan caminando! ¡Sigan caminando!